Como John Mauricio Santos Benítez, de 45 años, fue identificado el hombre que falleció producto de un accidente de tránsito registrado la mañana de este martes en la vía que comunica el municipio de San Alberto con Barranca Bermeja. La hipótesis que manejan las autoridades es que al parecer había un camión volcado en la vía y el hombre se había percatado muy tarde debido a la falta de señalización, a lo que realizó una maniobra para esquivarlo, pero el peso de la carga que traía en la mula hizo que se volcara quedando atrapado en ella. La seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Magdalena Medio hizo presencia en la zona para realizar las respectivas investigaciones de este accidente.